ok amigos bueno vamos a saber cómo descargar música por medio de su celular con una sola aplicación se llamó son bueno en este caso le damos en descarga ok la descarga está comenzando a mí me de estas opciones pero yo solamente le doy en chrome ok aquí me aparece esto este tipo de archivo te puede dañar tu dispositivo quieres descargar uso una pk de todas formas le dan aceptar como yo ya lo tengo descargado pues le damos en crear un nuevo archivo no que la va a estar descargando y acá no tiene que dar la notificación y nos va a mandar lo que es descargas y al momento de que esté descargado al cien por ciento este bueno no hay que dejar que se llegue al cien por ciento no va a tardar mucho pesa 6 megas no es mucho tiempo que digamos hay que esperar ok ya completo le damos aquí nos va a dar la opción de que hay una nueva actualización esta es la versión 3.0.0 bueno pues yo como ya lo tengo instalada pues la dejo así el link se los voy a dejar en lo que es la descripción del vídeo y bueno pues de aquí continuamos y nos metemos a la aplicación de usón ades ok aquí nos va a aparecer ustedes como tienen la 3.0.0 les va a dar la opción de actualizarlo le dan actualizar porque ya es otra nueva versión que salió que es la 3 la versión 3.1.0 bueno aquí estando en la aplicación le damos a iniciar una nueva búsqueda acá ponemos no sé por ejemplo ok lo malo es de esta aplicación es de que tiene mucha mucha publicidad o olvidando eso es buena aplicación por ejemplo voy a descargar esta descargar le dan a la pauta les va a dar otra opción de descarga pero va a ser descargarla en gestión de android o descargarla en la aplicación denle en descargar la aplicación para que en el sistema android no se las va a leer no las va a encontrar y va a salir mejor en lo que es el es por medio de la aplicación cuando quieran saber de qué se está descargando cuánto tiempo va a tardar pues aquí está nos vamos a descargar aquí nos va a aparecer el porcentaje de cada de cada canción cuánto llevan cuánto van a tardar y nos da la opción también de previsualizar para poder escuchar si es la que queremos si es lo original no sé no sé ustedes cómo les vaya a funcionar así que bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo de hoy compartan suscríbanse y apoyen con un like y perdónenme sinceramente por no haber subido vídeos un largo tiempo así que hasta la próxima ¡Gracias!